Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube, donde traemos una actualización sobre el expresidente Donald Trump y la investigación que se está llevando a cabo en su contra por el fiscal de distrito de Manhattan, Aldenbrand. Según informes recientes, el gran jurado especial integrado en la investigación ha decidido posponer la decisión de acusar formalmente a Trump por cargos relacionados con el supuesto pago de 130.000 dólares por silenciamiento realizado a la estrella porno Tony Daniels. A pesar de los rumores de una posible acusación, Trump ha tomado la oportunidad para alabar al gran jurado por su enfoque y compromiso aparentemente meticulosos. En un comunicado publicado en su cuenta de Truth Social, el expresidente expresó su gratitud y respeto por el panel, afirmando que la evidencia es abrumadora a su favor y que el gran jurado está actuando como un verdadero órgano de justicia y no como un sello de goma, demostrando que el titán tiene las cosas claras para las elecciones de 2024. Con esto ha ganado mucho respeto por parte de la oposición ya que Trump se ha mostrado con un criterio político muy maduro y relevante. Trump también criticó al fiscal de distrito de Manhattan, calificándolo de altamente partidista y odioso y exhortando al gran jurado a poner fin a lo que él llama una casa de brujas enfermiza. Aunque la decisión del gran jurado se ha pospuesto, la tensión en torno a la investigación sigue siendo alta. Este último desarrollo es solo el último episodio en la tumultuosa relación de Trump con la justicia. El expresidente ha enfrentado múltiples investigaciones y demandas legales desde que dejó el cargo en enero de 2021. Si bien su futuro político sigue siendo incierto, el resultado de esta investigación en particular podría tener un impacto significativo en su legado y en la política estadounidense en general. A medida que se desarrolla esta historia en curso, continuaremos informando sobre cualquier actualización y desarrollos adicionales en el caso. Manténganse sintonizados para más noticias en YouTube. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.